Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les voy a hacer el gran unboxing de este Batmobis de la gente de McFarlane Toys, este es el Batmobis de Dark Nights Death Metal. Yo ya tengo algunas versiones del personaje, la versión con su moto, la versión con su guitarra, entonces acá hemos traído a uno de ellos para ponerlo cuando abramos este tremendo carro, tremendo truck, y yo sé que salió otra versión, creo que le dicen la versión normal porque es la versión Gold Label, y la verdad que no la compré porque no sé, no me llamó mucho la atención, me hizo acordar a esos Monster Trucks, que en verdad esto es como un Monster Truck, pero creo que no me gustó mucho el diseño. Y luego de ver algunos videos me he enterado que esa parte puede salir y te queda con esto que es prácticamente lo mismo, lo que han hecho acá es que le han cambiado un poco la pintura, le han puesto como si fuera barro, pero entonces ya vamos a ver todo esto, ya lo vamos a mostrar, entonces vamos a sacar a esta figura, que no es una figura, es un carro, un Monster Truck, falta cortarlo. Una cosa que me he dado cuenta y a veces busco videos, es de cómo abren y muestran cómo ha venido la figura, hay muchas, muchas tipos de figuras que a veces estoy buscando eso y no encuentro, entonces por eso yo digo, entonces si es que no la encuentro, yo lo voy a hacer. Vamos a sacar a la gran figura, y ahí está, oh y viene con un Batman, eso si no lo sabía, entonces ya no hay nada acá dentro de la caja, vamos a ver, bloopers, bloopers. Y acá está el tremendo Batmobis, viene con un Batman que no sabía, viene con un Trading Card, que acá está, lo vamos a mostrar, ahí está la tremenda tarjeta, déjenme sacar al Batman, que, ¿dónde está el Batman que traje? Es exactamente lo mismo, se agradece, ya no tengo que quitarle el Batman su guitarra o su moto, ya cada uno va a estar en su lugar, ¿quién soy yo para quejarme de tener un Batman extra, sí o no? Y acá sacamos la tarjeta, Batmobis, Dark Knight Metal, super cool, y la figura como siempre viene con su parador y con su arma, ahí su tipo hacha, tipo lo que usa el Green Reaper, si no me equivoco. Y acá está la gran figura, y como les digo, es exactamente lo mismo, está muy chévere, no sé si tiene una pintura diferente, no, yo creo que es exactamente lo mismo, simplemente que está nuevecita, y huele rico. Y entonces acá tenemos el Batmobis, y se ve gigantesco, la verdad es que no sé si soy muy fan del color de estos tubos, o mejor dicho, lo que forma acá este Monster Truck, que también le podemos llamar así. No sé si me hubiera gustado que sea de color negro, pero de ahí el color de las llantas, y esos detallitos que les digo que hace que parezca barro, me gusta mucho el detalle del timón, que es obviamente el símbolo de Batman. Y si definitivamente lo mejor de este Batmobis, son las llantas y los detalles, como si fuera barro, acá en esta parte de atrás, también tiene esos detalles de barro, y es lo mejor, y eso se agradece. Igual me hubiera gustado que esto sea negro, pero ese soy yo ahí, quejándome de algunas cositas, aparte de eso, creo que algunas cosas se mueven. Bien, esto de acá sale, déjenme intentar, a ver, acá se mueve un poco, imagino que estos, esto es lo que sería como si fueran las luces, si no me equivoco. Y lo chévere es que también tiene el diseño, el logo de Batman, y también creo que lo tiene en las llantas, y acá también podemos ver como si fuera un murciélago acá, en esta parte de las llantas. Y es lo mejor definitivamente de este tremendo truck, de este Batmobis, son esas llantas gigantescas. En verdad sí, estoy contento con este Monster Truck. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner al tremendo Batman acá adentro, hagamos eso. Y acá está el tremendo Batman en su Batmobis, y se ve varaz, se ve bien cool ahí, ya no puedo esperar a sacarlo, ahorita acá en Nebraska que está nevando. Vamos a ver si estas llantas aguantan, pero ahí está el figurón en su truck, en su Monster Truck, que lo vamos a medir. Y este truck está en sus casi 17 pulgadas de largo. A ver, de ancho está 11 pulgadas, y de alto también sus casi 11 pulgadas. Y me olvidé de decir, creo que este truck lo conseguí en Walmart. Este Batmobis supuestamente estaba a 100 dólares, pero Walmart lo tenía a 25 más impuestos. No lo pude creer, lo compré ahí mismo. También creo que me cobraron por el envío unos 10 dólares. Yo creo que no pagué más de 35, y por ese precio estoy súper contento con este truck, porque se ve increíble. Y algo como esto, yo no tendría problemas de posarlo en el piso, de tenerlo a un lado. No es que lo tengo que poner en uno de estos stands de Michelle's. Esto puede ir en cualquier lugar también, ahí en una esquina de este cuarto. Y nada bien, por eso lo compré, porque está barato, porque se ve súper barato, se ve súper cool. Si es que salen otras versiones de Batmobils, yo creo que las estaré consiguiendo. Pero igual, recomiendo esta figura, y si la pudiste conseguir al precio, o si aún la puedes conseguir al precio de 30 dólares más impuestos, lo necesitas, porque en verdad yo creo que vale la pena al 100%. Y si ya la tenías, me imagino que estás contento, porque en verdad es una monstruosidad, está gigantesca, imponente, muy chévere, muy chévere para la colección. Y si eres fan de McFarlane Toys y Batman, vas a estar muy contento. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima. Gracias.